Esta semana he traído videos que se relacionan y complementan muchísimo Y pues para acabar con broche de oro tenía que subir como sea este video Ya saben que PG hace más daño a vos, que PG farmea mejor Y para acabar les voy a enseñar cómo llegar a 500.000 de CP, como mínimo Bien, es lo básico, pero si están empezando pueden usar este video como guía y al menos llegar a ese ansiado CP Gracias policía Ya que 500.000 es un CP con el cual podrás entrar a todas las Dungeons de Regomore y así sacar tu masterclass inclusive Pero antes de empezar quiero decirles, quiero darles un anuncio y es que estoy vendiendo toda mi armadura el Renault Las 4 putas partos Top y botón más 10 Guantes y botas más 9 Más 9 Todo está full No tendrán lo mejor, pero recuerden que esa armadura vistió este gran cuerpo griego hecho por los dioses Ok, no Pero al menos podrán presumir que tienen algo mío, ¿verdad? 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 No sé Ahora estoy usando mi serrigomore, así que pues ya no lo necesito De hecho la iba a sortear Pero se me ocurrió algo mucho mejor O sea, algo mucho, 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 mucho mejor ¿Ok? Escúchenme, escúchenme con atención, seguramente les va a gustar mucho Lo que voy a hacer será vender ese set lo más caro que pueda Y con ese set lo voy a invertir en cachín Así que voy a sortear pines de cachín para que puedan comprarse su banca compartida Los que aún no la tienen Genial, ¿verdad? Ese sorteo lo voy a realizar cuando lleguemos a los 2100 suscriptores Así que suscríbanse a muerte Compartan el video con sus compis para que también se suscriban Y lleguemos así lo más rápido posible ¿Ok? El sorteo va a ser internacional Así que no importa de qué puto server seas Igual vas a poder participar Los que quieran apoyar a la causa y comprarme el set Pueden unirse a mi servidor de Discord El cual está en la descripción Háblenme por privado y pues ahí les puedo mostrar más detalles del set También pueden hablarme por el juego Recuerden que estoy en International Y pues eso es todo Ahora toca el saludo que doy en cada video a los que comentan Si comenten mucho Esta oportunidad le toca a DarkDead Dice así Pues yo tengo una pregunta Vi todo el video pero en ningún momento mencionaste ¿Cuál es el mejor PG para farmear el corazón de ella? Uff, pero Mírame, mírame Mírame, ¿ok? Escucha con atención El mejor PG para farmear el corazón de ella Eres tú, bro Tú eres el único que puede hacerlo Así que confía más en ti, bro Por favor ¿Ok? Y ya, dejémonos estos temas Y vamos a empezar Lo primero Vamos a empezar con un PG del evento de Jam La mayoría está en evento de Jam International, Na Y Eu creo que también han tenido un evento de Jam hace poco Así que sería un buen comienzo, ¿ok? Armaduras del redón más nueve Voy más nueve Te dan custom y accesorios Pero no puedo tomarlo de diferencia Ya que no lo vas a tener por siempre Solo dura días Tu PG debe de tener ya Sus pasivas de trascendencia desbloqueadas Sobre todo la primera Que te sude mucho CP y daño Debes tenerlo también en su tercer job Ya que ayudará a aumentarte mucho el CP Es algo básico, ¿ok? No hablaré de Masterclass Porque aún no llega a la de todos los PG Otra cosa Si tú estás viendo este video Cuando no hay evento de Jam Donde te dan este equipo todo más nueve Pues debes llegar a esto Para ello tengo una guía en el canal Algo aburrido y muy larga Que seguramente mejoraré Luego Donde te enseño a armarte la armadura del Renault Y otra donde te enseño a mejorar tu arma Boy Acá no te voy a enseñar a hacer esas cosas Porque muchos ya lo saben Y les va a ser tedioso Sería como que emitir muchas guías en un solo video No pienso hacer algo así El video tardaría demasiado Más de lo que va a tardar Así que vayan a ver esos videos Si no entienden algunas partes de este Los voy a dejar en la descripción, ¿ok? Y pues también para que puedan tener Todos los conocimientos que necesitan Para ver este video, ¿vale? Por ejemplo Vamos a empezar con 100 puntos de resonancia Ya expliqué en otro video Cómo llegar a eso Si este es tu segundo PG Seguro que ya tienes 100 puntos Pero si es tu primero Pues al desbloquear tu resonancia Póntelo todo a experiencia Hasta llegar al level 100 Y luego reinicia los puntos Con el ítem que te dan al ser level 99 Y te lo pones a daño Eso va a aumentar tu CP muchísimo Lo que más CP aumenta Es este de acá, ¿ok? Ponte tus 100 primeros puntos ahí Y listo Lo segundo Sería engastar tu arma y armadura, ¿ok? Voy a decirle las cosas en un orden Y ese orden está perfectamente pensado Para que lo hagas en ese orden ¿Capisci? Es muy redundante lo que acabo de decir Lo sé, soy un estúpido, un idiota Lo que quieras Pero hazme caso, ¿ok? Sigue paso por paso todo Bien Las mejores piedras de engaste Son las Zayes Por evento están dando 100 Zayes en total Si tú las ves cuando ya no está este evento Pues espérate Que a cada rato dan muchas Zayes En varios eventos Si no tienes Zayes La segunda mejor piedra son estas Refined Magic Stone Las consiguen en Rianoth Porque es diarias o semanales O las puedes comprar en Boar Por un precio regular Vamos a buscar solo crítico y maximiza Al engastar, ¿ok? Lo demás te da igual Lo ideal es llegar a 80% de crítico Y maximiza como mínimo Si llegas a 85% Ya estás perfecto Estos valores también van a variar Dependiendo del PG que tengas Algunos tienen pasivas de crítico y maximiza Que gracias a ellas llegas a 100% Así que ya tú ve cuánto necesitas Pero la cuestión es que estén altas Y que todos tus golpes se vean de color rojito Cuando vayas a atacar Que va a significar Que ya tienes 100% de crítico Ya sea con pasivas o buffos O lo que sea, ¿ok? Para mí crítico siempre está por un poco Encima que maximiza, ¿ok? Pero al final trata de llevar los dos Lo más alto posible Antes de engastarlo todo Pasemos a mejorarlo mucho más Empezaremos farmeando Comprando estos taladros Para armadura y para arma Las azules son para armadura Esto hará que si se lo pones Una parte de tu armadura Se le agregue un slot extra Para que puedas engastar un efecto más Solo puedes poner un taladro por armadura Recuerda tener en el inventario Tu armadura al colocar el efecto Por favor Lo mismo con el arma Pero para el arma El taladro es de color rojo Si quieres farmearlo en Heroic Consigues los materiales Y pues lo crafteas en Glaive Ahora si engastalos Prioriza primero hacerlo en el arma Ya que te dan mucho más Y una vez que acabes con el arma Ya sigue con tu armadura Lo siguiente que haremos Será tratar de igualar Los stats de crítico y maximice Si vemos que tenemos mucho crítico Más que maximice Pues quitamos engastos de maximice Y lo cambiamos por crítico Hasta que veamos cierta cercanía Entre los dos ¿Ok? A la larga ayudará mucho A que estén equilibrados Estos dos stats No me pregunten por qué Solo sigan mis pasos ¿Ok? Lo siguiente es conseguir custom ¿Para qué? Pues para tener más slots Donde engastar Bien No compraremos un custom todo caro Ni nada por el estilo La cuestión de esta guía Es gastar lo mínimo en todo Ya que si no Sería algo así como que Ay me compro un arma más 11 Un pergamino más 11 Farmeo Ray Me saco los accesorios El arma legendaria Me compro las armaduras de Regomor Unos buenos civis Unos buenos civis Y llevo al millón de CP ¿Verdad? O sea No La cuestión es subir CP Con lo poco que tenemos Con lo mínimo ¿Ok? Así que tenemos una Q semanal Por hacer dunction de tu nivel Y te dan un suite de SPA Este suite dura 7 días ¿Ok? Son un costume suite Un traje Y vuelves a tenerlo La otra semana Estarás con esta hasta que Tengas set para comprarte Uno mucho mejor ¿Ok? Lo vas a engastar Y vas a aumentar un poco el CP Lo siguiente será Conseguir accesorios Por evento Dieron Ring of Fury Y ahora están dando El anillo de aumento en skills Si no estás en este evento Pues ni modo Te toca comprarlo Pregunta Si tu peces Gravity O Strange Para que no la cagues Con el anillo ¿Ok? El siguiente collar Que necesitaremos Se farmean Xander Salen en cajitas Que sueltan los maves de Xander O puedes comprarlo Vía board Para mi Los siguientes accesorios A buscar serían Tanto los 3 de Ignia Como los del Renault Primero Farmea los del Renault Que están más baratos Y hoy en día Con el drop aumentado En el Renault Salen al toque Estas partes Son las que debes de buscar En accesorios de armas Recuerda que sea Strange o Gravity Depende de tu PG Lo siguiente que haremos Es mejorar mucho más Nuestra armadura de Renault Conseguiremos Tear de rank 27 Como mínimo Para las 4 partes Tear de critical dama Es 2% Para reemplazarlos Por las de 1% Que nos dieron en el set Si tienes más set Compra las de 3% Cambiaremos el efecto De tear de las botas De costo de MP Por ignorar defensa Mágica o física Depende de lo que seas Recuerda que Mágico Es azul Y rojo es físico En el jam Por defecto Ya te dan las armaduras Confiarte el color Que necesita tu PG Y también vamos a mejorar Lo que serían los guantes Por uno de 39% De all skill damage Que es el que está Más barato Y es el más fuerte De los de grado elite Lo siguiente que haremos Será conseguir un costume Existen los promocionales Que duren 7 días Los engastas con crítico Maximilla Y listo La otra semana Te compras otro Y haces lo mismo Lo mismo Hasta que juntes Cierta cantidad de ed Y te compres algo mejor Los costumes de EB Antiguos son lo mejor Ya que nadie los usa Los venden súper baratos Yo me conseguí Una de 300 millones Como máximo Están 500 millones En este server Las 5 partes Así que Ten cuidado De que testaje También lo engastas Con crítico Maximice Prioriza crítico Si tienes más sed Para comprar un EB Muy bueno y barato Compra White Dragon O Mariposa Rekin Dan mucho Para el poco precio Que tienen Y pocos Saben realmente Apreciar el valor Que tienen Que es muy bueno Lo siguiente que haremos Será colocarnos Una force muy barata Que no subiera algo de CP A continuación Vamos a sacar El mejor título De daño de CP Y a la vez El más fácil de todos K2 Victory Ok Vas a encontrarnos acá Y lo completas Easy Luego lo que haremos Será mejorar Nuestra arma Void Para ello Lo vamos a llenar De muchas pedritas Muchas muchas pedritas Recuerda que en piedras rojas Debes de colocar Level Attack En azul Debes colocar Porcentaje Attack En amarillo Porcentaje Attack O Critical Damage Ok Recuerda Mágico O físico Depende de tu PG Ok Te recomiendo Comprar estas piedritas En grado Elite La proporción Dinero calidad Es la mejor Ok Si te sobra LED Compra en único Recuerda No llenar Red 5 Ya que ahí Entrará un disco Boy Ok Que es este de aquí Yellow 5 Si puedes llenarlo Hasta tener el disco De Boy Para esa parte Que te da Más 10% De la skill damage Y mucho CP Y pues te va a demorar Mucho sacarlo Así que Ve llenándolo Por ahora Comprar estas piedras Para agregarle Un efecto extra A tu arma Void El mejor efecto Que te puede tocar Es 5% De Attack Para armas Hasta más 11 Ok Compra Identificadores Para cambiar El efecto random De tu arma Void Y obtén Level Attack Mágico O físico Depende de tu PG Lo siguiente Que harás Será comprar Identificadores Para tu armadura Y cambiar El efecto random Que tienen Si ves que ya tienes Lo necesario De crítico Y maximice Sea 80 O 85% Te dije que dependía De las pasivas De tu PG Y buffos Ok Ya que si tienes Ya que si tienes Pasivas Y buffos Que juntos Te dan Por ejemplo 25% De crítico Y tu tienes 80% Pues de esa manera Llegas a 100% ¿Verdad? Así que no necesitarías Más Pero Dios 80 más 25 Es 105 ¿No necesitarías Solo 20 Para llegar a 100%? Seguramente Te preguntarás Pues no Los buffos Y pasivas No funcionan Así No se adicionan De esa manera Directa El 25% En buffos De tu 80% De crítico Es 20% Así que Ahí si suman 100% Exacto De esa manera Trabajan Los buffos Y pasivas ¿O qué? Los stats Trabajan Con otra cosa Que se llama Eficiencia No nos importa En este video ¿Vale? Bien Regresemos Si ya tienes Lo necesario En crítico Maximice Pues los efectos Random De tu armadura Vas a buscar El stat De velocidad De ataque O action Speed Que ahora se le llama Así Debes de llegar A 110% De action Speed Como mínimo Y 115% Como máximo Ayuda demasiado Aparte de subirte CP ¿O qué? Si ya llevaste Y te sobra Algún slot Pues busca Más crítico Da igual Que con buffos Y pasivas Ya llegues A 100% Igual Póntelo Eso te va a subir Mucho más CP Lo siguiente Que harás Será Reidentificar Todos tus accesorios Para obtener En sus efectos Random Crítico Maximice Bleus De ataque Agua En induration O dp cost Si eres sat Todos Esos stats Te van a subir CP Da igual Si ya llegaste A lo ideal Y te pasaste Es mejor Tener más Que estar A las justas ¿Verdad? Una cosa En accesorios El clanot El mejor Efecto random Es porcentaje De ataque Es complicado Es complicado De que te salga Pero también Lo venden En board Ya con ese Efecto A un precio Un poco Más alto Lo siguiente Es rellenar Estos tres En los vacíos De accesorios Para ello Hay dos caminos El que te da más CP Cuesta mucho Ed Y el otro camino Que te da menos CP Cuesta mucho tiempo El que te da menos CP Es solo llenarlos Con accesorios Sin instar Estadunción Deberás hacerlo Diariamente Y luego craftear Las partes Que necesitas Acá Las puedes hacer Con varios PGs A la vez De la misma Mismo PG Y pasártelo Por banca Eso te ahorrará Mucho tiempo También puedes Comprar los accesorios En board El otro camino Es comprar Unas alas Dravaki Con efectos OP Porcentaje De ataque Y el Esquil dames Comprar Un agate Y el support Este Estos tres Te van a dar Muchos CP Pero cuesta Muy caro Ya casi terminando Te recomiendo Sacar la pet De evento Da mucha CP O puedes comprar Otra en board Recuerda que Las pets Con más CP Son las que dan Como efecto Dos por ciento De ataque Y cinco por ciento De MP máximo Lo siguiente Que vas a hacer Será mejorar Tus dos anillos Ring of 40 Y el de skill Con materiales de hereda En Camila Mucha suerte Con eso Mucha suerte También Tienes libre El slot De costume De arma Te recomiendo Comprarte cualquier Costume De arma De la tienda De Eso te va a ayudar A tener un slot Extra de engaste Si ya tienes Crítico Y maximiza el full Colócale esta piedra Con daño a vos Si tienes un poco Más de ed Cómprate un costume De arma de IV De los antiguos Cualquiera Su precio Internacional Varía desde 300 hasta 500 millones 600 millones Y así es muy carero El weón La diferencia Con un costume De arma normal Es que El arma de IV Te da dos slots Y no uno Para engasar Ahí pues Métenle lo que necesites Ok Otra cosa También dan costume Gratis en la función De vento Igual que la pepe Que te dije De vento Igualito Demoran meses Muchos 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 Meses Pero igual Sigue siendo gratis Así que Pues Puedes canjearlos En ariel Ok Más adelante Si ya tienes Mucho ed Para comprarte Accesores de IV Cómprate uno Que te de A de skill damage Que con tres Bartos Te active Efecto Mínimo 8% Del skill damage Ok Tu ya ves Que partes Compras Y por cuáles Las reemplazas Te recomiendo También no perder El efecto Del renault De las tres partes Ya que tu accesorio De arma Va a seguir ahí Hasta que consigas Otra Mejor Si vas a reemplazarlo Hay más partes Del renault En otro slot Donde podrías Así que te lo dejo De tarea ¿Quieres más CP? Mientras vas subiendo Tu resonancia Ponte los 50 Siguientes En polarice Los 50 Siguientes En daño A vos Y los demás En adaptation ¿Quieres mucho más? Compre un skill Cutting O sacala De la dungeon De evento Y escoge De efecto Daño A skills Bravery O strange Depende de tu PG Compre un diseño De awakening Un diseño De awakening Escoge también Daño a skill Strange O bravery Busca una build Que tenga Porcentaje De ataque Y daño A vos En tus pasivas ¿Quieres mucho más? Cambia el título De pantera Por el de city O el de 13-4 Te sobran sashes Y supuestamente Estabas full Busca stats Que tengan 5% En tu armadura O en arma Lo que sea Y súbelas Hasta 6% En tu arma Pues hasta 12 Que es el máximo En armadura 6% Imagínate Que tenías 10 slots Así con 5% En tu armadura ¿Ok? Imagínate Si lo subes De 6% Vas a estar ganando 10% De ese stats Por solo fullear Es bastante ¿Verdad? Así que una vez Que te fulleas De crítico Y maximice Empieza Empieza a quitar Algunos slots Uno por uno Y reemplázalo Con stats De daño a vos Y solo a uno Solo a uno Ponle Dp cost Awakening Enduration O velocidad De ataque Vas a ver Como sube Tu CP Por cambiar Tanto crítico Que tenías Por un poco De P cost Por ejemplo O Awakening Enduration Para los demás PGs ¿Ok? Imagínate Que tienes 95% De maximice Bájatelo Hasta 90 O 85 Como veas Y métele Piedras De daño A vos Pero recuerda Que si lo vas A bajar Trata de que Siga Llegando al 100% Con buffos Y pasivos ¿Ok? El maximice No es necesario Que tenga 100% De verdad Con 90% De maximice Estás GG Pero en crítico Ahí si tienes Que tener 100% De crítico ¿Ok? 100% Sea como sea ¿Ok? Da igual Si te aumentas Un poco más Por obtener Más CP Da igual Y luego Te lo puedes Bajar quizá Para ponerte Otro stat Que te dije Pues da igual ¿Ok? Una vez Que hayas llegado Hasta acá Habrás pasado Con éxito Los 500.000 Los 500.000 De CP Y dependiendo Del PG Que tengas Algunos Harán llegado A los 600.000 En serio Así que Bienvenido Y felicidades Por llegar A la siguiente etapa Aquí yo creo Que tú mismo Vas a ser capaz De ir subiendo Tu CP Solo No vas a necesitar La ayuda De nadie Ni mi ayuda Ni la de nadie Y habrás aprendido Lo básico Y muchas cosas más En todo el camino Que te tomó Llegar hasta acá Ya no necesito Guiarte Tú sabrás Que para aumentar Tu CP Necesitarás Quizás Subir tu arma Más 10 Fulearte A tu armadura Conseguir Actuarios De raid ETC Tú ya sabrás Qué hacer Yo te traje De la manita Hasta aquí Te enseñé Todo lo que sé Ahora que Pues estás Grandecito Te toca Emprender Tu propio camino Espero que Cuando llegues A un millón De CP Me hables Y me digas Dios Gracias a ti Pude llegar Y yo me voy a sentir Muy orgulloso De ti En serio Voy a estar muy feliz Y bueno Ya no tengo Nada más Que agregar Me he quedado Sin vos Seguramente Estás dando cuenta Todo lo demás Lo vas a ir aprendiendo Poco a poco Mientras vayas jugando ¿Qué? Espero que te haya gustado El video Suscríbete Dame un like Para saber Cuánto me quieres Y recuerda Ella nunca te amará Bye bye